Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsello Online Hoy volvemos a Heart Attack, aunque hoy creo que va a ser un poco Heart Attack Bueno, vamos a quitar el papel que está pegado abajo con la resina Dije que le iba a dejar 48 horas en vez de 24 Pero mirad la resina como está Creo que es suficiente Bueno, aquí el problema ahora va a ser, esto está todo hecho en una pieza Sacarlo del molde Me habéis llamado de todo, me habéis dicho chapucero, me habéis dicho torpe Me habéis dicho, yo que sé, me habéis dado caña con el tema este, pero vamos Así que como me salga bien Como me salga bien, os lo voy a echar en cara a todos Repito, lo dije al principio, para que no me sirva ahora mismo así un poco de excusa Lo dije al principio, lo importante es que salga bien la cara frontal Que por eso se hizo la capa de registro del frente con mucho cuidado y lo de atrás está un poco dejado La parte de atrás no me interesa Esto está hecho para un frente de un árbol que va a llevar una espalda muy frondosa y la espalda va a desaparecer Así que he aquí Mi eneco A ver que sale Vamos a abrirlo Yo creo, yo creo que este trabajo va a ser ¿Cómo decirlo? Esta silicona la voy a utilizar esta vez nada más, no creo que la use más Así que... ¡Oh, como me salga bien, Dios mío! ¡Qué alivio! Porque soy muy pesado y me estáis dando mucha tralla ¡Au! Me cogí un dedo Si se rompe no importa O sea, perdón, la silicona La silicona si se rompe no importa Lo importante es que quede bien ¡Uy! Lo que yo he visto ahora mismo Lo que yo he visto ahora mismo Acepto disculpas, ¿eh? Acepto disculpas de quien... Oye, David, que lo siento mucho, que soy un boca chancla Y... Acepto disculpas, acepto disculpas Si alguien piensa que tiene que disculparse Yo no voy a humillar O sea, David... De verdad, yo... Acepto vuestras disculpas De verdad, ¿eh? Yo soy... No solo soy guapo, también soy campechano Así que... Si os queréis disculpar por la caña que me habéis dado... ¡Aaah! Se le ha roto la manita Bueno, a unas malas esas se puede pegar Había pensado ponerle una... Un refuerzo como... Como con el... Con el hormigón que le ponía unos aceros por dentro y tal Pero pensaba que nos haría falta porque la resina es mucho más... Consistente Pero por lo visto sí que hace falta Bueno, ya me he cargado el... El brazo, espero no cargarme también la cabeza Lo estoy haciendo de forma que a lo mejor pueda aprovechar el molde para hacerlo otra vez A ver... A ver... Pero voy a arriesgar menos... Pensaba yo que esto iba a aguantar más tensión en la resina De todas formas, como la rotura es limpia se puede... Volver a... Se puede volver a pegar Voy a intentar no romperle la patita Ni la manita Oh, este no es como el hormigón Yo pensaba que iba a ser más duro, pues no Con lo demás... Está bastante, bastante digno Por supuesto hay que recortarle las rebabas y todo, pero... Nos va a servir Hay que pegarle... El brazo así Mirad Hay que pegarle el brazo así Y ya tenemos nuestra figurita Que ya os digo que hay que quitarle la rebaba y todo Bueno, pues... Ha quedado... Ha quedado bastante bien, la verdad Pero con el problema de... El brazo roto He estado pensando... Durante este tiempo que he tenido la cámara apagada Que no os habéis dado cuenta por la magia de la edición Que... Quizás lo mejor sería hacer un taladro hacia adentro Y un taladro hacia adentro Cruzar una barra y... Encajarlo Pero... Esto va a llevar un ficus adosado aquí En este lado de aquí Es aquí el ficus Y quizás... El propio ficus... Se encargue de... Hacer esa unión Así que... De momento lo vamos a probar así Y luego ya... Veremos si conseguimos que el propio ficus... Haga de... Pétula Ni que decir tiene que los restos de pegamento que sobresalgan y eso no... Tienen ninguna importancia A ver... A ver... A ver... A ver... Sé que le he puesto mucho... Ahí... Vale... No quiero que quede una grieta ahí... Quiero que quede así... Así... Vale... Pues lo vamos a dejar así... Veinticuatro horas... Ahora sí... Veinticuatro horas... Seguramente dentro de veinticuatro horas... Cuando levanta por aquí el eneco... La mano se queda en el suelo igualmente... O sea... No creo que eso... Suelda así... Pero es una cosa que tengo que intentar... De todas formas... Como detrás tiene una buena base... Mirad... Como aquí detrás tiene una buena base... Pues por aquí podríamos poner alguna especie... Uy... Perdón... Por aquí podríamos poner una especie de grapa... O de alguna cosilla así... Que... Que lo sujete... Aparte... Ya os digo de que va a llevar el ficus ahí fusionado... Y va a conseguir... Pues eso... Pues que... Lo agarre el mismo ficus... Este pegote de aquí... No me gusta... Pero seguramente lo voy a resolver con una rama... Oye... Y... Reconocerme el mérito... Uy David... Que eres un patoso... Que eres un desastre... Que es chapucero... Que no sé cuánto... Pues toma... Está hecho ya... Pues nada... Solo... Falta que se siga endureciendo... Vamos a... A... El tema este... Evidentemente lo voy a resolver... No voy a... A tirar el eneco... Porque... Tenga ahí una... Un punto pegado... Y ya está... Ya está... Que... Oye... Que dentro de... La verdad es que estoy un poquito desilusionado... Pero... Pero bueno... Podría haber sido mucho peor... Ha salido muy bien... La capa de registro ha salido tan bien... Que tiene incluso las marcas del pincel con la resina que le hice... O sea... Impecable... Pero... Hola... Pero... Bueno... Ahora nos falta todavía... Solucionar este punto de aquí... Acepto ideas... Y... Luego ya ponerlo en la maceta... Con este... Ficus microcarpa de la variedad Tiger Bark... Que va a ser... El que se va a convertir en bonsai... Con parte de mi querido... Eneco... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Que os haya divertido... Que no os hayáis reído mucho de mí... Que me estáis dando mucha caña demasiado... Me voy a cabrear y os voy a reventar a todos... Un abrazo... Y hasta el próximo vídeo... Un abrazo... Gracias por ver el video.